Música Hola, yo soy Esneter Marín y les quiero dar la bienvenida a este espacio dedicado a la poesía infantil hispanoamericana. Hoy quiero presentar a ustedes un cuento del libro Buenísimo Natacha del argentino Luis María Pesetti. Son varios cuentos, es una historia definitivamente muy bella la de este personaje. Son alrededor de tres y cuatro libros que tiene Luis María Pesetti con este personaje, Natacha. Quiero compartir antes, antes de leer la historia que les quiero presentar a ustedes, pues resulta que Natacha le pregunta a su mamá. Mamá, mira que yo le quiero enseñar a Rafles a traer la pelota. La mamá dice, sí. Dice Natacha, se la tiro y la va a buscar, pero cuando la trae no la entrega. Dice la mamá, ajá. Y le pregunta a Natacha. Y yo le digo, Rafles, ¿me quieres decir por qué aprendes la mitad que te conviene? Es la pregunta de Natacha a su mamá y esto se llama 50% bien. Rafles es su perro. Bien, ahora sí, quiero compartir el poema, o más bien, quiero compartir con ustedes el cuento Servicio. Empieza hablando Natacha. Vamos a hacer mi cartica para Fede. Ah, yo sé hacer una letra de amor, así parejita, divina. Pati, ¿nunca la has visto? Dice Pati. Bueno, tú me dictas y yo la escribo. No, tú dictamela, sino cómo voy a hacer mi letra de amor. A ver, trae una hoja. Se van a buscar la hoja. Mira, acá tengo esta. Pati es cuadriculada. Ay, ¿y qué tiene? Tiene que ser de rayas, oye. Si el cuadriculado es más fácil para los dibujos, Natacha. Pero de amor, Pati, ¿qué le ibas a poner? ¿Quieres ser mi novio? 27 dividido por 8. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, bueno. ¿Y yo qué iba a saber? Espérate, busco otra. ¿Tiene que estar limpia por los dos lados, Nati? Pues sí o no. Trae cualquiera, aunque sea limpia, por un lado no más. Por si la lee y después la bota. Y si le gusta, le decimos que esa era provisional y le buscamos otra. Acá tengo una toda blanca. No, mejor con rayas, Pati, para que no se me tuerza la letra. Pati va a buscar. A ver. Mira, acá tengo una, pero está casi llena, menos este rincón. Yo se lo recorto. Total. ¿Le vamos a escribir mucho, Nati? Eso depende del cliente. No sé qué quieres ponerle. Pues, algo así como si tiene novia y si yo le gusto. Yo sé dibujar un Bambi y lo pinto de azul. ¡Ay, qué lindo! Pati, se me ocurrió una idea. ¿Y si ponemos un negocio de carticas de amor? ¿Sabes cuántas niñas quieren hacer carticas de amor? ¡Uy, genial, Nati! Y tú le haces la letra de amor y yo le pinto un Bambi. Tenemos que cobrarlas. Yo digo que a un peso, porque es mucho trabajo también. Ya sé, si ellas las dictan, es un peso. Y si las inventamos nosotras, son cinco pesos. No, Pati, te pasaste. Me parece que eres muy carrera. Nati, ¿y si le enseñamos a Raffles a llevarla en la boca? ¡Buenísimo! ¡Qué pila, Pati! ¡Raffles, ven! Llámalo después, porque es tan torpe que va a ser un desastre. ¿Y a él le pagamos? Ni conoce el dinero. Mejor le damos un hueso. ¡Ah, el hueso hay que cobrarlo aparte! Hagamos un cartel, le hacemos fotocopia y la repartimos entre las niñas. Pati y Natacha hacen el cartel. Y el cartel dice, Servicio de cartas de amor Letra de amor, 50 centavos Incluye papel limpio Ponerle un bambi azul, otros 50 centavos U otro animal según el tamaño y cómo me salga Total, un peso Invención de la carta, otro peso Total, dos pesos Si funciona, cinco pesos Llevada en perro, un peso Si Raffles la pierde o la babea mucho, es gratis Pati y Nati El cuento, o un fragmento más bien, de este libro, Buenísimo Natacha, que se llama Servicio Este libro, Buenísimo Natacha, del argentino Luis María Pesetti Espero que hayan disfrutado la historia de Pati y Natacha haciendo cartas de amor Nos estaremos encontrando en otro video Compártanlo, suscríbanse al canal Y seguramente vamos a seguir presentando a ustedes Poesía y cuentos infantiles hispanoamericanos Yo soy Schneider Marín Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!